Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los menos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Cuando conmigo estabas Sé que te sientes igual y extrañas Cuando pedía ser loco en mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi a cuatro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una fiesta cuando vuelo A un manillo caliente, tu hielo Por ti yo cancelo los juegos Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida A un día estoy detrás de ti como policía Creo que estoy pa' ti, pero Igual a mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y entrañas, man, yeah Toma sí, caballero De Aquiles Capitiva a la media me pusiste a los frenos